un respaldo en estos cuatro años y se metió el poli se le escapó cuidado con el perro bien agarrenlo agarre del perro agarre del perro ya lo fueron al azar y esta brilla quiere jugar que metan gol el perro que metan gol el perro si llévatela no se lo puede quitar no está jugando mejor que o qué bárbaro qué bárbaro al fiebre completo cheliz este jugo mejor que algunos en el partido no puede quitarse la que venga canavaro hoy venga a quitarle el balón porque éste este alebrije no puede ser que me dio el tiempo para él el productor desconecta nos desconecta nuestro productor sería lo que falta todavía se llevó el partido este es un crack esto se va a quitar a todo el mundo le quisieron meter la zancadilla por fin por fin terminó llegando que le puso un alto pero no suelta la pelota mira este mejor amigo del balón por un momento pensé que podía ser más bravo el perro y que por eso había entrado el oficial pero no más bien quería jugar con el balón y vaya que se comió casi dos minutos del agregado ve cómo fue a pelear ese balón no más aguerrido que mucho cheliz aunque que viene que cierre con este por este buen amigo de cuatro partes y la tribuna lo festejó de los lindos cheliz fue más fácil